No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Todos los dos No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Sabes ya Muchas más cosas Que yo Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado Más ahora no No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos Tal vez querrás Tal vez querrás Esperarte Que sea mayor Y pueda darte Mi amor Deja que viva Este amor tan romántico Deja que llegue El día soñado El día soñado Tal vez querrás Tal vez querrás Tal vez querrás Esperarte Que sea mayor Y pueda darte Mi amor Mi amor Tal vez querrás Tal vez querrás El día soñado Es un himno Tal vez querrás Tal vez querrás Tal vez querrás